Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de vuelta, estamos en Valiantar, justo no lo habíamos dejado después de ir al campamento donde tenías dragado a Emil Y estamos con nuestro chucho favorito En el mismo sitio donde estábamos en el resto Vamos a guardar los huesos Me sabía auto guardar un poquito antes Vale Se me ha de risa Bueno, vamos Vamos a avançar Y vamos a ver que nos... Uy Vuelve Vuelve A ver, no se como lo vamos a hacer eso Pero lo voy a hacer Salchichas ¿Dónde vas capullín? No 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 Minutos antes, en otro lado del gente Las tropas británicas continuaron atacando Neve Chappell Su próximo objetivo Recuperar Port Arthur Ya estamos aquí con Mini Rambo Vámonos 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 No tenía que haberlo roto Tenía que haber esperado que la mitra de horas parara y disparara Vámonos NoPA No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ichi Vale, 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 vale Bájame El maldito gas tío El maldito gas tío Esquirti El maldito gas tío El maldito gas tío Esquirti El maldito gas tío ¡Vamos! 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 Vale, tiene que bajar esto... ¡Vale! Y ahora ya... Los dos tenemos a nosotros... Para de colocarlo aquí... ¿Qué haces? ¡Apulliando! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Suscríbete! ¿Me ha muerto, tío? ¿Abajo? ¿Por qué se ha explotado? Ah, no, vale, vale. Y el perro. La máscara. ¿Qué hay de perro, tío? Tremenda duda me corroe con el perrico. Vale, vamos hacia delante Hostia, no estoy feliz 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 Grandísimo, grandísimo, grandísimo Se llamaba Ana Era un estudiante belga que vivía en París Seguía la pista de su padre desaparecido Por una vez El destino le sonreía Todos iban en la misma dirección Pero cerca de Bimí Un escuadrón alemán los descubrió Bueno gente, como ya sabéis No quiero que los capítulos sean muy largos Así que nos vemos en el siguiente Ya sabéis, like y suscribiros Y si tenéis alguna duda sobre el juego, comentadla Por cierto, no os perdáis el videojuego Bueno, el videojuego, perdonadme El video que acabo de subir de Sniper Elite Versión 3, el nuevo que ha salido justamente hoy Y bueno, es el modo multijugador Ya subiré la campaña poco a poco Pero bueno, no os lo perdáis Ya sabéis, like y suscribiros Adiós